¿Qué tal? Bienvenidos al espacio de Pulso Fórmula. En esta ocasión me encuentro aquí, acompañada por el candidato a diputado federal en el primer distrito electoral por el Partido Verde Ecologista de México. Él es Francisco Raúl Nava Valdés, a quien me da mucho gusto recibir en este foro. Paco, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias, América. Agradezco el espacio que nos brindas para podernos dirigir a la ciudadanía. Es muy importante que nosotros como partidos pequeños podamos contar con este tipo de espacios y este tipo de foros para poder transmitir nuestras ideas y nuestro pensar. Y tus propuestas, Paco, ya nos platicarás de ellas. Platícanos primero cómo es que te has involucrado en la política, cómo te involucraste en una campaña, cómo quisiste o decidiste aceptar esta candidatura, ¿por qué y por qué por el Partido Verde Ecologista? Mira, América, sinceramente yo siempre me consideré una persona apolítica, nunca tuve la intención de participar en la política, nunca he estado afiliado o como simpatizante de algún partido político. Sin embargo, durante este proceso electoral hace algunos meses, desconozco cómo fue el contacto, pero el Partido Verde se acercó a nosotros a plantearnos que hoy el Partido Verde va sin coalición con el PRI. Es la primera vez que se hace esto en el estado de Tlaxcala, en los 14 años que tiene el Verde en Tlaxcala. Y la segunda, que me planteaba el partido la plataforma de poder lanzar a candidatos ciudadanos, candidatos que nunca hayan estado contendiendo por algún puesto de elección popular o que nunca hayan estado afiliados a algún partido político. Estas razones fueron las que me movieron a poder participar. Pero la razón fundamental por la que quisimos participar es porque creo que como ciudadanos tenemos que tener una participación mucho más activa. Nosotros como ciudadanos vemos la oportunidad de este proceso electoral hacer una conciencia con el ciudadano, que el ciudadano pueda votar y que el ciudadano pueda tomar la mejor decisión a través de la información que se les pueda dar. Muchas veces nosotros cometemos el error de simplemente quejarnos, quejarnos lo que nuestras autoridades o nuestros gobiernos no nos dan o dejan de hacer. Pero como ciudadanos tampoco estamos haciendo gran cosa. Creo que esto es lo más importante y lo que me mueve a poder participar en este proceso. Tienes una serie de propuestas, Paco, ¿por qué no se las platicas a la gente que nos sigue? Y además lo que estás haciendo ya en campaña. Claro que sí, América. Mira, las propuestas nosotros las hemos venido manejando desde el principio de esta campaña. Son cuatro propuestas básicas que son fundamentadas también en el partido y que van encaminadas a tener medicamentos en el sistema de salud. Y no hablo solamente del seguro popular, sino en todo el sistema de salud, cualquiera de la dependencia que sea, hoy no nos dotan del medicamento suficiente para cubrir nuestras necesidades. Que no tengamos más cuotas en las escuelas. El artículo tercero constitucional señala muy claro que la educación tendrá que ser laica, gratuita y para todos los mexicanos. Y hoy la educación lo que menos tiene es ser gratuito. Porque entre cuotas, uniformes, que hoy tenemos más que en las escuelas privadas. Porque tenemos un uniforme de diario, tenemos un uniforme de gala y tenemos un uniforme de deportes. Y hasta porque al niño le haya faltado una pequeña corbata, el niño no puede estudiar. Y además tenemos multas y sanciones económicas para los papás que llegan a faltar a una faena. Entonces la educación lo que menos tiene es ser gratuito. Venimos proponiendo que todos aquellos secuestradores, gente que viola, mutila o asesina a sus víctimas, reciban una cadena perpetua. Que todas las empresas o personas que contaminen, que paguen y que reparen el daño que ocasionan. Pero además América, la propuesta fundamental de este candidato es no venir únicamente con un discurso. Los demás candidatos señalan que proponen y que van a trabajar o van a bajar recursos o van a empezar a hacer un apoyo a la ciudadanía desde el momento que ellos ganen. Nosotros no nos interesa si ganamos o no América, porque nuestro compromiso es realmente apoyar a la ciudadanía. Y la palabra apoyo a veces se malentiende con el aspecto económico. Podemos nosotros asesorar a la ciudadanía en los problemas que ellos tienen. Muchas veces no saben a dónde ir, qué documentación presentar o con qué dependencia acudir. Nosotros podemos brindar esa asesoría. Además que nosotros venimos preocupándonos por el aspecto deportivo y el aspecto ecológico. El día de ayer estuvimos en el municipio de Alzayanca plantando árboles, pintando guarniciones y poniendo botes de basura en parques de distintas comunidades. El día 17 de mayo estuvimos en Atlangatepec limpiando la laguna, porque ese es un compromiso que yo he hecho con la comunidad, de poder sanear esa laguna y antes de que termine este proceso electoral. Nosotros queremos también impulsar en Atlangatepec un proyecto turístico en donde podamos sanear la laguna, traer una capitanía de puertos al estado de Tlaxcala, que hoy no se cuenta con él, y que podamos traer también inversión para poder hacer paseos en lancha, pesca deportiva y recreativa y restaurantes, para que podamos impulsar también a Tlaxcala como un destino turístico. Oye, yo lo que veo, Paco, es que los candidatos que son impulsados ahora desde la ciudadanía y no desde las filas partidistas, están haciendo eso. Están pidiendo el voto de la gente, pero con acciones concretas. Están haciendo cosas a la vez que invitan a la gente a votar por ellos. ¿Es una nueva estrategia? Yo creo que no es tanto estrategia, América. Yo creo que eso es lo que la gente está pidiendo. Durante mis recorridos por todo el distrito, yo me he comprometido en visitar al menos en tres ocasiones cada municipio en los tres meses de campaña, con el compromiso de que cuando nosotros ganemos lo podamos hacer al menos dos veces por año, ya como diputados. Porque la labor de nosotros es ser representantes del pueblo. Y yo no puedo representar a nadie si ni siquiera lo conozco. Tengo que tener esa compenetración con la gente, tengo que entender sus problemas y la mejor forma de entenderlos es estar con ellos, de cerca. Porque las cosas desde un escritorio se ven muy distintas. Las propuestas se hacen en la calle, con la gente, con la ciudadanía. Y lo que hoy la ciudadanía está harta son de promesas y promesas incumplidas durante muchos años de nuestros políticos. Y hoy, si yo quiero generar el voto de la ciudadanía hacia este candidato, yo lo único que tengo que hacer es generar la confianza. Y la confianza se genera solamente a través de nuestras acciones. Si yo con mis acciones, con mis hechos, durante estos tres meses de campaña, logro demostrar que realmente quiero ayudar y apoyar a la ciudadanía, la gente seguramente el día primero de julio estará votando por el Partido Verde. ¿Y qué te dicen cuando llegas a platicarles esto? ¿Y qué te dicen cuando te preguntan oye, ¿tú quién eres? ¿No te conocía? ¿De dónde saliste? ¿Qué hacías antes de entrar a una elección? Mira, nosotros estuvimos durante muchos años trabajando como director de banca hipotecaria, primero para Grupo Financiero Bancomer y después para Grupo Financiero ICE. Fui director primero para la Sierra Norte del Estado de Puebla, después lo hicimos para el Estado de Tlaxcala y finalmente para toda la península de Yucatán. Mi formación es economista, tengo una maestría en finanzas por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México y efectivamente mucha o el 98, 99% de la ciudadanía no nos conoce. Cuando llegamos a hacer el contacto con ellos persona a persona porque yo estoy laburando de 8 de la mañana a 8 de la noche en recorridos en contacto con la gente. No mando a mi brigada y después me retiro. Yo estoy todo el día con la gente y muchos lo que me dicen es, no lo conocemos, no sabemos quién es, porque te lo repito, nunca hemos estado en la política. ¿Pero es ventaja o es desventaja? Yo lo veo como que es una ventaja, porque la ciudadanía lo primero que responde es, qué bueno, eso es lo que queremos, gente joven, gente nueva, gente que no venga con esos vicios. Mis contrincantes me han estado atacando mucho porque dicen que yo no tengo la experiencia. ¿Cómo te atacan tanto? ¿Qué hacen? A través de declaraciones que han venido haciendo en donde dicen que nosotros no tenemos la experiencia para poder cubrir con el cargo. Lo que nosotros decimos es que efectivamente la experiencia en robar, la experiencia en mentir, la experiencia en utilizar un doble discurso, esa no la tenemos, ni la quiero tener. Pero sí tengo la experiencia de todos los ciudadanos, porque a los 35 años de edad me quedé sin empleo y nadie me pudo dar un empleo, porque me dijeron que ya estaba muy grande, porque dentro del seno familiar sufrimos del secuestro de un familiar, que seis meses después encontramos un cadáver y que durante esos seis meses acudimos con el que antiguamente había sido candidato y nos había pedido un apoyo y ni siquiera nos pudo abrir la puerta. Yo creo que la gente entiende perfectamente estos temas porque la gente lo que está harta es que esos candidatos cuando pasan como candidatos se hincan, se arrodillan, besan manos, pero después cuando ganan nunca regresan a ver a la ciudadanía y si el ciudadano los va a buscar a la oficina, ni siquiera les permiten el acceso porque pueden ensuciarla. ¿Cuál sería tu postura en el caso de llegar a la Diputación Federal, Paco, en términos de crítica a tus compañeros, a tu mismo partido, a las cosas que no se estén haciendo como se deben? Yo creo que América es importante que los ciudadanos nos vayamos empoderando. Yo creo que es importante que los ciudadanos participemos, como te lo dije anteriormente, pero además es mi compromiso como diputado poder gestionar para que podamos el día de mañana como ciudadanos poder ser candidatos a un puesto de elección popular y no necesariamente como lo es hoy a través de los partidos políticos. Porque desgraciadamente hemos visto que los partidos políticos se han vuelto un negocio familias. Oye, ¿a ti te parece que las condiciones en esta contienda son parejas para todos? Mira, yo no sé si sean parejas, lo que sí es que son justas. Cuando nosotros entramos a este proceso, sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Sabíamos que los presupuestos para las campañas son muy distintos. Hay una inequidad en este sentido muy grande, hay una diferencia en cuanto a estructuras organizacionales, pero yo no voy a venir a quejarme de eso. Yo sabía perfectamente al juego al que íbamos a entrar y cuáles eran las reglas. Y con eso es lo que nosotros estamos jugando. ¿Qué es lo que esperas al final de la contienda? Yo espero que la ciudadanía realmente tome conciencia y que no sea su voto porque le regalaron una pala o una despensa. Que no sea su voto amenazado porque si no vota por tal o cual partido le van a quitar un programa. Yo creo que la ciudadanía tiene que ver realmente quién tiene la intención de trabajar porque muchos, o es decir, todos los candidatos que están por los otros partidos ya tuvieron la oportunidad. Algunos como diputados, como senadores, como gobernadores o como secretarios de desarrollo económico y no hicieron absolutamente nada por el estatus. Hoy seguimos padeciendo de desempleo. Hoy seguimos padeciendo de inseguridad. Hoy seguimos padeciendo en el campo que nadie se preocupa por el tema fundamental en el campo. Tenemos un distrito en donde el 40% de nuestra población es rural. Se vive del campo. Y el problema fundamental en el campo se llama agua. Qué bueno que hoy otros candidatos estén tomando ya este tema cuando nosotros lo hablamos desde el principio de la campaña. Mi proyecto es poder impulsar jagüeyes en cada una de las comunidades. Mi proyecto es poder impulsar invernaderos en cada comunidad para poder hacer reforestaciones masivas con la tecnología. Porque lo que tenemos que preocuparnos es por el vital líquido, no por la semilla, no por el fertilizante. Y tenemos que trabajar por un seguro catastrófico realmente en el campo. Porque hoy lo que reciben los campesinos por helada son miserias. No cubren ni siquiera lo que se paga por fertilizante en una hectárea. Tenemos que asegurar un precio de cosecha a valor de mercado. Y tenemos que quitar la especulación y los intermediarios en el campo. Oye, pero todo eso suena muy bien. No todo depende de una sola persona. Porque en el caso de estar en la Cámara de Diputados, pues dependería de muchas voluntades y de muchos esfuerzos. ¿Tú crees que sea fácil esa labor? Yo creo que nada en la vida es fácil, América. Dice un dicho muy popular, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Yo creo que tengo la capacidad para poder resolver este tipo de temas, pero voy a ser muy sincero con la ciudadanía, como siempre lo he hecho. No soy yo el que va a venir a resolver todos los problemas, ni mucho menos en tres años de diputado. Como lo dije desde un principio, vengo a contribuir con un granito de arena para que a lo mejor las generaciones futuras puedan tener un México distinto. Porque a hoy tenemos un México en crisis. Yo nací en una época de crisis y durante toda mi vida me ha tocado ver a un México en crisis. Lo que yo quiero es un futuro mejor para mis hijos o para mis nietos. Pero tengo que empezarlo a hacer yo. No tengo que esperar a que alguien más lo haga. Pues te agradezco muchísimo, Paco. Venía a compartir con nosotros tus ideas, tus ideales, tus propuestas y lo que estás haciendo en tu campaña en estos últimos días, en estas últimas semanas, en las que, ¿cómo remataras tus actividades? Muchas gracias, América. Mira, nosotros el día doce de mayo organizamos un torneo de fútbol que se está llevando a cabo todas las tardes de los sábados en el Óvalo, en Apisaco, en donde invitamos a los veinte municipios a que participaran. El día veintitrés de mayo, perdón, veintitrés de junio, vamos a estar con la final del torneo, tanto en rama varonil como en rama femenil. Y un compromiso que hicimos es que nosotros ya como diputados cada año podamos hacer este torneo patrocinado por el diputado cien por ciento y en todo el estado. Y que no sea solamente por la rama o en el deporte del fútbol, sino que se pueda expandir a distintas disciplinas deportivas. Porque hoy tenemos que generar los futuros talentos deportivos de Tlaxcala. Es una pena que hoy Tlaxcala ocupe los últimos lugares en la Olimpiada Nacional. Es una pena que hoy la clase de educación física en las escuelas simplemente sea una ampliación del recreo y que no haya una detección temprana en los talentos deportivos o en los talentos artísticos incluso. Hoy nosotros lo que vamos a estar haciendo es seguir en contacto con la gente. No vamos a hacer cierres de campaña masivos ni vamos a gastar recursos en cosas que se van tiradas a la basura. Por eso, parte de mi publicidad o el recurso que teníamos destinado a la publicidad se está utilizando para venir apoyando a la gente. Gente que me ha venido pidiendo desde muletas, sillas de ruedas, me ha venido pidiendo medicamentos para sus familiares que están enfermos, me han venido pidiendo que contribuyamos con juegos infantiles para la comunidad y distintos apoyos que iremos dando y que seguramente ustedes irán viendo. Los invito a que inviten a visitar mi página es www.francisconava.com. Ahí van a encontrar todo lo que nosotros estamos haciendo. Desgraciadamente ese es nuestro medio por el cual nos estamos dando a conocer. No hemos podido nosotros tener mayor presencia en los medios como quisiéramos porque hablábamos un poquito de esta inequidad que existe. Pero a final de cuentas lo hacemos a través de nuestra página y los invito para que el día primero de julio realmente puedan pensar por algo distinto y que cuando les den a escoger entre una manzana verde y una manzana podrida seguramente escogerán el verde. Pues ya lo escuchó el candidato del Partido Verde Ecologista de México a diputado federal en el distrito uno, Francisco Raúl Nava Valdés, hoy con nosotros aquí. Le agradezco mucho a usted su atención. Hasta la próxima.